Y estamos ya a una zona ya de este... ...con el día menos desviado y nos estamos vestidos Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios desee Y en su corazón allí me refugié Date el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Vida entera, toda te la doy Que no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi Edén Eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Mi ternura y mi amor por desprimer Mi ternura y mi amor por desprimer Poeta y tu verano Poeta y tu verano El silencio de mi voz que dice te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde Nunca me cansaré de amarte Solo le pido a Dios del cielo Que me haga mejor para ti Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde